Claro, te trae a la tenista Jelena Jankovic, ex número uno del mundo, y a Francesca Skievonis, campeona del Volanga Ross, a competir en el único torneo WTA en Colombia. Copa Claro Colsanitas, del 16 al 24 de febrero, en el Club El Rancho de Bogotá, reclama gratis tus boletas en las tiendas People Play. Invita a Nestlé, Seguros Bolívar, organiza producciones Grand Slam. Te esperamos en la Copa Claro Colsanitas, para que puedas llenar tu vida con lo mejor del tenis mundial. Lo que quieres, es claro. ¡Gracias!